muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de skyrim continuamos estamos con serana hemos conseguido el arco de auriel el anterior capítulo lo jugamos ayer vale es que tengo el defecto este todavía de ir lento eso es el vampirismo que está consumiendo ya de alguna manera y no lo tocó la bueno como el modo sigilo no es modo ni sigilo es un modo raro así que el juego ha sido como pilladillo, tenemos que hablar de verdad tenemos que hablar con este hombre para trazar el plan hoy el título del stream es vamos contra hardcore el vampirote el padre serana pero no nos lleve mucho tiempo porque ya somos un poco como cansados de los vampiros a lo mejor me dice que me cure de mi vampirismo antes de venir aquí que tal y cerrar como osas poner un pie aquí dentro después de que te infectaran esas inmundas bestias debería cortarte en pedazos aquí mismo pero te daré una oportunidad para redimirte ve a mortal y habla con fallo él te puede ayudar en caso de nuevo a la compadre otra vez tenemos que hacer lo mismo pues lo dije nos hemos jugado de vampirismo pero claro es que aquí normal están luchando contra los vampiros pues nada tenemos que volver a esa mortal espero que este hombre tenga una gema negra un arma en la gema negra atrapada para la pasada de aquí mortal vamos con fallo fallo nos recordemos que le había robado no se acuerden y la guardia maría pico guardia sabes sí no sé esto sólo lo mismo tiempo por qué morda se ve en el dragón es fuera por qué morda se ve en el dragón es fuera por qué morda se ve en el dragón hostia pero tal cual dragón se ve de ahí no lo voy a luchar porque así lo vea lo voy a poder y aquí no vamos a poder pelear pues fué Live esto es falta que me maten a Faleon y me la lié me empieza a quedarme a luchar contra un dragón la agarrao no tengo agua, no puedo si ya tenéis unos cuantos dragones por aquí vamos a ver si desbloqueamos algo aquí hay una para desbloquear ese es el dragón de ayer del inframundo donde estaba la madre de Serana nos hace falta la gema negra con la alba atrapada para curarnos del vampirismo pero vamos a ver si tiene a lo mejor el Faleon alguna en el bolsillo si se tiene el bolsillo nos la vende o la directamente mejor vale, ahora está abierto si has venido a comprar tengo muchos hechizos a tu disposición pasa por favor aquí mi talento es muy útil para mantener mortal a salvo hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos vale vale lo tengo suficiente oro lo está bien dado qué quieres todo 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 tengo que llevar gemas almanegras por eso también vamos a preguntar lo del vampirismo de curarnos o te voy a llevar la gema ya atrapada claro de acuerdo no 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 tío a ver no 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 es un tozapán tío mortal es un lugar peligroso y mi trabajo es mejor no salir de casa por la noche es peligroso andar por ahí sé una he conocido a los Daedra y a los Duemer y todo lo que existe entre unos y otros ¿sí? ¿de dónde vas tú? que me sale toda la peña ahora no sé el brutius ese me sale como rival ahora no sé por qué joder vaya liada eh magia no a ver tengo que matarlo tengo que matarlo en unos segundos es decir no puedo tenerlo tengo un soldado es muy feo tío voy a matar pero no voy a poder matar también yo no sé por qué el brutius se está muriendo la seraga está liado un poco me parece no sé quién es el brutius pero tampoco me interesa matarlo vale es muy enemigos vale ahora puedo hacer mi ejeración mapa eh nos vamos a una fortaleza vale joder a todos los sitios son de gente honrada vale se los han honrado no tengo suficiente magia porque es de día nooo nos vamos a dar Qué triste final hay tirado en la hierba del skate. No sé dónde me han puesto, pero aquí me quedo. Mapa. Volvamos al fuerte ese. Retomar algo gris. No hay enemigos, tío. No puedo. ¿Se ha quedado medio del juego o qué? Ya estamos, ¿veis? Ahora puedo correr. Está medio roto. Vale, vamos a esperar que sea de noche porque esta gente no quiero yo que me... Tenemos el conjuro. Vale, vamos a intentar coger un alma, va a curarnos del vampiro. Voy a ir por arco. Ven. Aunque venga uno suficiente. Pero no hago el conjuro, tío. No me sale lo del conjuro. No me sale lo de la trapa. Se ha cargado aquella jaula, el pobre. No me sale lo que yo voy a hacer. ¿Esto es todo lo que sabes hacer? Hostia. ¡Gracias! 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 ¡Alma capturada! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos de aquí! ¡Gracias! 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 ahora si Ahora no puedo tirar a mortal en oscura a palión No tenga una vida cerca ¡Hostia! ¿Me siguen saliendo o que? Estos son otros eh Me cago en la puta, tío. Puta, me da suerte, ¿no? Cuando uno lo quiere conflito es cuando le viene todo. ¿Ya? ¿Ya me dejáis tranquilo? Vale. Gracias. Vale, aquí tenemos un conflicto. Pago, 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 pago. Pago, 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 pago. Poder, tío, de verdad. Ustedes, jueguecito. Hoy a mí me parece muy difícil, ¿eh? ¿Por qué no hablar conmigo, tío? no te dejan pagar la multa ni nada, si no he hecho nada, solo he robado un pan ¿Qué os parece? Todo es por culpa de la pava, yo creo, de la serana, ellos me atacan y ella devuelve el ataque ¿Qué es lo que se ha hecho? Venga, venga, venga. Esa es un dravón, eh? Es un dravón por ahí. Tú. Sí. Tú espera aquí. Lo siento, no te desharás de mí tan fácilmente. Si quieres ir delante no te lo impediré, pero te seguiré de cerca. Veo. No me voy a poder con esta tía. Oye, verdad, tío, eh? Alto ahí, por orden del yard. Pago, pago. Supongo que está, tío. Por ahí, pero voy a armar la cárcel, no la pagaría, ya está. Mira que lo he dicho, lo robé en su día al pavo este. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Dónde ha salido? Tío, tío, cómo está el día hoy. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Pero qué te va a hacer, defenderlo o qué hago con este pavo? Tío, tío. 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 Lo he pasado peor en los tratamientos. Tío. Tío. ¿Eres un Patronus? Si voy a ir a la cárcel que vaya Con razón Por culo, tío Oye, tío, de verdad Qué estupidez de partida Oye Que se quemen la araña No puedo contigo ¿Qué hacemos? Es decir, normalmente cuando un guardia te coge Te dice y te lleva a la cárcel Pero no hace mucho más ¿Y eso qué es? De verdad ¿Es un jinete, tío? Eso no lo había visto nunca Curioso, ¿no? La madre Si yo vuelvo tranquilamente a Mortal Sería pagar una multa Devuélvelo robado En un trozo de pan En una conversación estúpida Que le di a la A Y ya está No, es que ellos tienen que Tienen que ir a la guardia Y ya está el tonto del pueblo A pegarte Después de haber matado dragones ahí en el pueblo Ven, ven, ven Ven pa' Supongo que eres más inteligente Voy a hacer la vía diplomática No voy a abrir ni la puerta de la celda Ni nada O sea, sí que tengo mala cara, ¿eh? Hostia, como llevo la máscara Ahora sí, cumplí la condena tal cual, ¿no? Pues sí, tres años ahí Vale Vale, Fallen está por ahí Y me está en el sitio del ritual Un lado todo de una ya Porque eso es otra Luego tienes que ir al sitio del ritual Y esperar la hora de Determinada para que el tío te haga el ritual ¡Oh! Vine de allí No fastidies Fallen, tío Y de la mañana Mortal es un lugar peligroso Y mi trabajo es mantener la paz Hasta Próxima Mejor no salir de casa por la noche Es peligroso andar por ahí ¿Sí? Te enfrentas a fuerzas muy poderosas Te he escuchado de que no te superen Sé una escuela He conocido a los Daedra Y a los Duemer Y todo lo que existen He conocido a muchos Pero al final El vampirismo Es posible Cuando consigas la gema Y la llenes Vuelve a verme Y realizaré el ritual Le concederé la vida A tu cuerpo muerto de vampiro ¿Hm? Hasta la próxima ¿Sí? Hasta la próxima ¿Tienes algo que decir? Muy bien Reúnete conmigo En el círculo de invocación De la ciénaga al amanecer Expulsaremos a la criatura En la que te has convertido Por segunda vez Los cangrejos Todavía son las 6 de la mañana Y me salió la indicación Del paleo Nuestro vamos a las 4 Nuestro vamos a las 5 Aquí estamos Vamos Bien has venido Como desees Si era un asalte que Vuelve normal El hogar de los que no son nuestros ancestros Respende a mi llamada Igual que en la muerte hay nueva vida En Oblivion hay un principio para lo que ha acabado Llamo a mi ese poder Aceptate el alma que ofrecemos Al poner el sol fin a la noche Acabe la oscuridad de esta alma Vuelva a la vida la criatura que ves ante ti El ritual ha finalizado Vamos a ver con Isran Aquí Misiones Vale, vamos a grabar sobre todo Evitamos ya repetir toda vez Lo mismo El arco Tienes el arco de Auriel Había oído su descripción en relatos Pero jamás habría podido imaginar semejante belleza Sin duda Nuestra victoria no será completa mientras Jarkon camine por Tamriel Pero que hay de Serana Podemos confiar en que empuñará una espada contra su propia Ralea Contra su familia Supongo que no cabe esperar más Pronunciaré un discurso ante los miembros de la guardia y luego partiremos Merecen saber que por fin tenemos la ventaja Venid todos aquí Vamos, que no tenemos todo el día Lo pienso yo Hombre, el polilla este no es lo que va a hacer, eh Y vais a dar una espada Sabía que algún día llegaríamos a esto Lo son Bueno, al menos Hemos permitido durante demasiado tiempo Que esos vampiros envenenen la noche Y maten a los nuestros Pero ahora, por fin tenemos el medio para contraatacar Ahora tenemos el arco de Auriel Los mismos dioses nos han favorecido Y hemos de responder con decisión Ha llegado la hora de acabar con Jarkon Y con su blasfema profecía Marcharemos hacia su guarida Y destruiremos a esas abominaciones infectas Para que no puedan seguir corrompiendo nuestro mundo Esta es nuestra lucha y nuestro destino Ha llegado la hora de la guardia del alba Mata a las abominaciones La profecía ha llegado a su fin Es hora de llevar la batalla a sus puertas Prepara tus pertrechos y descansa camarada Nos reuniremos frente al castillo de Volkijar No, no puedo entrenarme porque no tengo dinero Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Me asustó a dar Y viene con las armas Va a pegarme esta hora Yo voy a viajar rápido, chicos Voy a hacer un viaje de aquí hasta allí Vamos a borrar Vamos a borrar Hostia Ya no sabes ni qué le das, ¿eh? Había conmigo esta Había conmigo esta ¿Estos han entrado o qué? Bueno Bueno Esta puñetera gárgola, tío No se da muerto por la guardia del alba por la guardia del alba por la guardia del alba por la guardia y eso es malo porque lo fue por la guardia del alba 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 hit so ¡Vamos! ¡No, de jodas! Me ha contagiado otra vez, tío, de verdad, que asco, ¿no, no? ¿Qué va a durar lo del vampiro? ¿Y qué minutos? Tío, se pasan, ¿eh? ¿Patética o tú? Has destruido nuestra familia, has matado a otros vampiros, y todo por una profecía que apenas entendemos. Se acabó. No te aguanto más. No lo tocarás. ¡El cielo, Dios mío! ¡No me lo! ¡Wow! ¡No te aguanto más! que malo yo no lo hago nada con las flechas que horror vio por mi la hija no tengo que usar el arco no puedes esconderte se recupera no 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 vampiro de mierda no nada no 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 me quito casi nada es tu hija tío no 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 ¡Gracias! Se recupera, se recupera Un espada de plata, ¿no? ¿Me quitaría? La plata era para los pobles lobos ¡Vamos a cagar con las tíos! ¡Si tengo el pavo este delante! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! osea, narco, dice ¡Gracias! Y yo hago lo del arco ¡Gilipollas! 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 Por más carro las tíos. Crítico y crítica la situación. Se ha recuperado la vida. 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 Estoy disparando dos flechas de acero que hacen daño de mierda. ¿Has renunciado a todo lo que te he dado por esta criatura patética? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Vuelve corriendo con tu inmunda guardia del alba! ¡No le doy! ¡Hombre, va, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera, espera! ¡No me jodas! 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 ¡No me joderas! la vida a tope wow va a tener que hacer las gárgolas no habla, sale del mundo mata es tremendamente raro esto, que me pase esto en esta fase del juego es super raro yo esto me lo pasé sin problemas no sé que demonios está pasando no sé que no sé no sé ¡Suscríbete! 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 Vale ¡No dejaré una pizca de vida en ti! ¡Dale, dale, dale! ¡Basta de juego! ¡Acabemos con esto! ¡Suscríbete! Se va recuperando, tío Vale ¡No he echado en la fase también! ¡Tiene que hacerme las gárgolas! ¡La vida a tope! ¡Ay! ¡O no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es de Serana, ¿no? Es de Serana Mira la Tronach, que bien va De Skyrim, recién iniciado Pude nivel Porque a mí me está costando un montón Recién iniciado a Streamer, recién iniciado a Skyrim, ¿cómo? ¡Acabemos con esto! Skyrim, esto de los vampiros, déjatelo para el final Pues yo me he metido en esta vez, antes de ir a la visión principal Y veo que me está costando demasiado esta tontería Diviértete, es tú mismo O sea, Skyrim es jugarlo tú mismo y descubriendo las cosas Es un jugazo, yo me lo jugué hace 10 años y lo estoy volviendo a jugar ahora Y lo vas a disfrutar de principio a fin Tengo un poco de la Tronach 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 Curación Tengo un poco de la Tronach Estoy nivel 28 Es poquito nivel, el que tengo Pero llevo ya... Yo el paso menos lo conté Por lo que me ponía la consola Y yo hago cerca de 50 ahora 48, o sea así ¿Tú qué nivel eres? ¿Has empezado recién ahora? ¿Tú es malo o bueno? Mucha, mucha borralla hay aquí Poco a poco, tío Lo importante es disfrutarlo Yo la verdad que esto de los vampiros se me está haciendo bastante largo Porque te cuento Puedes llegar a contraer el vampirismo Hostia, mira, mira, aquí ya se ha puesto en modo ir contra mí Nivel 32, hostia, pues tiene más nivel que yo Nada más a los que yo, ¿eh? ¿Sabéis? Poco consejo te puedo dar Poco consejo te puedo dar Tendrías que refrescar tú la memoria a mí De cómo hacer las cosas Porque 10 años han cambiado muchas cosas No, poco curación Esto es lo que hace un rollo, la verdad ¿Estaba haciendo todo el rato esto? No, no, no Acabemos con eso Mira, nivel 29 ¿Esto lo has hecho tú ya? ¿Estaba? ¡Bien! 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 ¿Veo a ver este? Hostia Lo ha puesto en modo diablo Ah, me lo ha matado Maldito seas Y eso es lo que me pasa Que no he hecho las armaduras ni nada Y... No lo logró Fue fraternal Hostia, lo he hecho el 91 solo Y voy con lo opuesto He ido muy tirando por la historia más o menos No me acuerdo muy bien como se hacía Lo de aumentar todos los niveles Y todo eso Y bueno, ya te digo, esto me lo pasé en su día Cuando me voy a pasar el juego ya Me pasé todo a los gremios y todo eso Pero ahora me he metido antes de pasarme la historia principal Y hay cosillas que me cuesta Y por ejemplo, el vampirismo Me he curado dos veces del vampirismo Me acabo de curar hace media hora el vampirismo Lo he vuelto a contraer O sea, te voy a volver a curar a través del vampirismo Porque si no, no recuperas la... Probablemente me quede con la guardia La barra verde durante el día Porque te da el sol y demás No No, las asesinas no lo han hecho todavía Eso es lo que quería oír Y si vampiro ya Quiero que me deje de ser vampiro Yo creo que es la mejor Supongo que a lo mejor hay algo, pero... Claro ¿Tienes flechas? Supongo que lo mejor es utilizar flechas de factura élfica Acabemos con este asunto Se acabó Se acabó Ha muerto Y con él muere la profecía Yo... Supongo que esto es difícil para ti Creo que mi padre murió hace mucho tiempo Esto solo ha sido El final de otra cosa Llena con un alma grande Me vale, me voy a currar de vampirismo Eh... Proción de sangre es apatí Eh... Espada No es una gran espada, eh ¿Qué espada llevas tú ahora mismo? Que es buena Llevo una de ébano Pero es que tampoco Es que... Dice lo que debía hacerse Nada más A ver qué de sus objetos Mmm... Pero era un poquito Dando que a 22 Esto lo dejo Es una vez Es una vez Es una vez Esto lo voy a dejar Eh... Adiós Esto lo de mierda Llevo Bueno Quizá hayas hecho más que eso Claro que de ébano Se pueden mejorar Luego me parece Pero sí Sí son los mejores ¿Qué tenía que hacer con la flecha? Por eso Joder Eh... Yo me estoy diciendo Lo de la señora otra vez Curas del vampirismo 2 Viajo vampiro 27 Muy bien Eh... Bueno... Vamos Tengo que mirarla Tengo que subir de nivel Bueno voy a subir de nivel Ahora Tengo 29 Tengo rollos Vamos Tienes vampirismo Y no te curas No quieres curarte ¿Veis la salud? Me baja Tengo 275 Y la salud la tengo en 300 Pero el vampirismo Me baja Me baja Me baja la salud Me baja el aguante Me baja un montón de cosas Joder Ya no sé Pero aunque te roce uno Ya lo pillas No importa si salía aquí Yo no vas a entrar Me cura del vampirismo Antes de llegar aquí Voy a pelear con dos Y me han puesto otra Y atrás del vampirismo Más fuerte Al pasar los días ¿Sí? Solo se ve Bueno a mí no me interesa Ser vampiro La verdad Muy fuerte que sea No me gusta la idea De ser vampiro Capaz Siempre te están diciendo Tienes mala cara Los dragones ¿Cómo lo llevas? ¿Te has pasado La historia principal Entonces ya? Ey ey ¿Qué hace el mando? La historia principal ¿Te la has pasado Ha matado ya Alvin y todo lo demás? ¿Qué hace el mando? 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 ¡Gracias!